El secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, Andino Vargas, se molestó porque un juez declaró ilegal la huelga en el Consejo Nacional de Producción y eso se dio a conocer al gobierno y a los medios de comunicación antes que las partes fueran notificadas. Para el dirigente sindical, eso fue un compadre hablado que pretendía infundir miedo. Y lo supo el gobierno primero, lo supo la prensa primero, hicieron un gran aspaviento, pretendieron infundir miedo y resulta que ni siquiera ha empezado el proceso. Entonces, más bien se les convirtió en un boomerang porque esta huelga se convirtió en una fortaleza. ¿Cómo cree usted que se enteró el gobierno de esta declaratoria? Ya yo creo que hubo compadre hablado. Me parece que la transparencia del Poder Judicial quedó muy lesionada, deberían aclarar eso. En el Ministerio de Trabajo aseguran que esta sentencia se dio a conocer mediante el sistema de gestión en línea del Poder Judicial, el cual pone a disposición de las partes el expediente del caso. Cada parte dentro de un proceso tiene acceso al expediente judicial dentro del sistema que el Poder Judicial mantiene para estos efectos. Quiere decir esto que cualquier auto, cualquier resolución o diligencia que el juez o sus colaboradores carguen el sistema forman parte del expediente electrónico, el cual puede ser consultado en cualquier momento del día. Y pues eso fue lo que sucedió, que los encargados de la dirección legal del CNP actualizaron el estado del expediente el día sábado y se dieron cuenta que ya había una resolución emitida. Según el Poder Judicial, el pasado viernes 21 de septiembre a las 5 con 4 minutos de la tarde se emitió la resolución con respecto a este caso. El Poder Judicial notificó ese día primero al Consejo Nacional de Producción al ser las 5 con 38 minutos de la tarde y actualmente está pendiente de notificar al sindicato, pues tras varios intentos que resultaron negativos, se tiene que volver a hacer la notificación. Por otro lado, el Poder Judicial informó a Costa Rica Noticias que el sindicato ya presentó un recurso de revocatoria y apelación. ¡Gracias! ¡Gracias!